Hola que tal amigos de Hola Estudios TV, yo soy Karen Duarte y me encuentro en la bella ciudad de Tlaxcala en la Plaza de Toros. Hoy les voy a presentar una película titulada Me Dicen el 24 con las actuaciones de Chuy Pérez, Max Hernández Jr. y Tony Quintero. Espero que la disfruten, que dejen sus comentarios, sus likes, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierda ninguno de todos los estrenos que tenemos para ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No te les despegues 24. No te les despegues 24. Vamos por esa pinche rata. Sácala de vuelta, sácala de vuelta. No te les despegues. No te les despegues. No te les despegues. No te despegues. No te despegues. No te despegues. No te despegues de otro compa, yo soy el 24. No te despegues. 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 No te despegues, él no te despegues. Ya sabías. No te despegues. No te despegues. Y gracias por ti. Ayer y yo hoy nos llevaremos algunos hombres de ser necesario a que no dudo que ese cabrón entienda por las buenas. Yo estoy prevenido, gente como él no aprende las buenas. Así será. Tenga mucho cuidado. Muchas gracias por venir tan pronto. Estamos, para lo que se ofrezca. Muchas gracias, muchas gracias por venir tan pronto. Y tú tan guapa como siempre. Muchas gracias, pero pasen por favor. Vamos. La verdad que sí, estoy muy preocupada. No te preocupes Rosalía, nosotros te vamos a ayudar. Ese desgraciado amenazó con matarme a mí y a mi hijo si no hacía lo que dijo. No, no. Tú no tienes nada de qué preocuparte. Nosotros no permitiremos que ese cabrón les haga nada ni a ti ni a tu hijo. No es tan sencillo como parece, Javier. Ese hombre está loco. Yo no puedo ayudarle a seguir pasando más merca porque la única que se arriesga soy yo y pudiera ir a la cárcel. Si mi papá estuviera vivo, nada de esto estuviera pasando. El viejo fue como un padre para mí. Yo le prometí que siempre cuidaría de ti y de tu hijo. Y eso haré. ¿Pero cómo? No te preocupes Rosalía, nosotros estamos acostumbrados a tratar gente como esa. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde van cabrones? Bajen sus armas. Bajen sus armas a la verga. Ustedes bájenlas. A ver, qué escándalo. ¡Ey cabrones! ¡Bajen sus armas! ¡Que las bajen cabrón! Bájenlas. Hola preciosa. ¿Quiénes son tus amigos y por qué los trajiste a mi casa sin permiso? Me dicen el 24 entre la gente importante. Mis amigos y parientes también me dicen tecate. ¿Y eso qué? No me digas que nunca has oído hablar de mí. No, la verdad es que no. Tengo una memoria muy selectiva. Y no recuerdo estupideces como esa. Pero bien, 24. ¿Qué te ha traído hasta aquí? Mira, por ahora solamente te quiero decir que dejes en paz a Rosalía y a su hijo. Ella ya no te ayudará a pasar tu cochina droga. Eso sí que no se va a poder, preciosa. Porque tú y yo tenemos un acuerdo y eso no va a cambiar. Teníamos, Eugenio. Yo ya no te voy a ayudar. Mis transportes ya no cruzarán ni un gramo más de tu chingadera. Espero que te quede muy claro que esta belleza ya no está sola. Salgan de mi propiedad. A la chingada. Vámonos. Quiero que lo sigas. Te grabes todos los movimientos que lo mantienes informado. Sí, patrón. Veinticuatro. Interesante. Te vamos a dejar a los muchachos por lo que se ofrezca, ya sabes, por decir por no. No los necesito, pero muchas gracias por los muchachos. Lo agradezcas todavía hasta que todo esto se resuelva. Mira, Rosalía. Tú no tienes que preocuparte. A ti no te va a pasar nada. Ya sabes, muchachos. Bien pilas. Si se ofrece algo, nos avisan. Mira, te vamos a dejar a los muchachos. Están medios pendejones, pero ahí te los encargo. Ok, claro que sí. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Ay, prima. Ya casi son las seis y nomás no ha venido nadie. Tranquila, ahorita sale algo. Es que así es todo toda la semana. O sea, ya le dije a mi papá que mejor cambiéramos de locación. Porque aquí nomás no le veo futuro, ¿eh? Mira ese troconón que viene ahí. Espérate Javier, yo tengo un chico de hambre. Es él. Es él. Mamela. Mamela. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son ustedes? Tranquila, tranquila. Somos gente de paz. Pero, ¿cómo me voy a tranquilizar? Ese tipo va persiguiendo a mi prima. No pasa nada. Tu prima y el 24 ya se conocen desde hace mucho tiempo. ¿Él es el 24? Mamela, ya te vi, ya te reconocí. Aléjate de mí. ¿Qué te pasa? Ni que te fuera a hacer algo. No quiero que te acerques a mi 24. Eso ya lo sé. Te fuiste sin dejar rastro. Y mira hoy en dónde te fui a encontrar. Y será mejor que sigas, como si nunca me hubieras visto. ¿Me debes una explicación? ¿A dónde vas? Yo no te debo nada. No decías que me querías, que me amabas, que mucho amor. Yo no me fui por falta de amor. Me fui porque tú preferiste esa vida. Un mundo en el cual yo no quiero pertenecer. No es posible, Pamela. Diez años buscándote y ahora me sales con esto. 24. Si tantito me quisiste, aléjate de mí. Me vas a meter en problemas. Claro que no te voy a causar problemas. ¡Cuidado! ¡Ay! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Ayuda! ¡Ay, mi mierda! ¡Ay, mi mierda! Pensé que no sabía nada de ese hombre. Por supuesto que sí. Todo el mundo conoce el famoso 24. Entonces... ¿No lo vamos a matar? No, esta vez quise hacerle una advertencia para que solamente sea parte del ejemplo que él. ¡Mira! ¡Qué suerte! Aquí... Tengo el número del 24. Vamos a marcarle. ¡24! Ya lo que yo. ¿Qué pasa, amigo? Solamente te quiero decir que lo que acaba de pasar fue un simulacro. Nada más. Te has advertido, conmigo. Me colgó al embecil. Ahorita vas a ver. Lo bueno que solo fue un rozón. Lulú. Me llamo Lulú. Con mucho gusto. Ah, una cosa. Por favor, no vayan a avisar a la policía para nada. No, no te preocupes. No diremos nada. Vámonos ya. Claro que no. Nosotros las llevaremos. Tenemos que ir a la taquería a cerrar. Pues, nosotros las llevamos a la taquería primero y después a su casa. ¿Cuál es el problema? Nos iremos solas. No es necesario. Nosotros las llevaremos. No seas bola. Es por su bien, hija. Es cierto, prima. Capaz esa gente está yendo todavía. Amor, pues. Yo te ayudo. Despacito. De manera que estaba discutiendo con esa pinche vieja, eh. Así es, patrón. Tal parece que de algo discutían. Se conocen. Y muy bien. ¿Quién será esa pillina? ¿Quién será? ¿Saben qué? Regresen a la taquería. Con mucha precaución. Investiguen quién es esa pinche vieja. Pero sin que los descubran. ¿Entendido? Como te digas. A ver, pues esta chingada. Gracias por tu ayuda. Javier, ¿verdad? Así es. Javier, a tus órdenes. Gracias. Pamela. ¿Qué, si me piensas dejar? Suéltame, Véntico. Hablamos después. ¿Y quién me asegura que no te vas a escapar de nuevo? Tendrás que confiar en mí. Vámonos, Javier. Ya mañana, o pasado, hablas con ella. Te traigo chingos de hambre. Aquí, como quiera, ya nos la pelamos. Vámonos. Tres. 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 Diga, ¿qué te pasó? Nada, papá. ¿Estás bien? No, me corté solo con el cuchillo. ¿Seguro que estás bien? Sí. Dije, ¿tú qué tienes? ¿Por qué esa cara? Me encontró, tío. Sabía que no era buena idea venirme para Tijuana. ¿Quién te encontró? el 24 y ahora tendré que huir no puedo estar cerca de él tendré que escapar después los llamar ay prima, no quiero que te vayas este mes que estuviste aquí fui tan feliz y ahora te vas no te angusties, después los llamaré ustedes están mucho mejor perdida ¿y tú qué haces aquí? ¿es en serio Pamela? ¿otra vez pensabas huir? ¿quién es él mami? él es tu... él es mi... Pamela ay, está bien encabronado tu vida y no es para menos imagínate perder el amor de su vida por tantos años y ahora que la encuentra se da cuenta que tienen un hijo juntos ay, ya sé pues viéndolo así no se ve tan bien que digamos pero es que... ¿entiende mi prima? no, no, no lo hizo para proteger al niño o sea... ¿y qué querías? ¿que me quedara ahí a esperar a que una tragedia llegara? ¿de qué tragedia hablas Pamela? esas que llegan cuando uno se mete a esas fregaderas ¿o qué? ¿no te acuerdas? ¿cómo han matado a toda la gente que quieres? ¿eso quieres para nosotros? ese mundo lo elegiste tú en el cual no vamos a estar ni yo ni mi hijo no te olvides que también es mi hijo el patrón se va a poner muy contento con lo que le tenemos fue muy buena idea ponerle cola a este cabrón Pamela no te lo lleves déjame pasar tiempo con él conocerlo, tratarlo, convivir, en fin hazlo por ese amor que una vez nos tuvimos mira que yo siempre quise tener un hijo y ahora que sé que lo tengo no lo quiero perder está bien pero mañana hablamos ahorita no es ni el lugar ni el momento ¿te parece? me parece gracias ¿te das cuenta Javier? no lo puedo creer acá bro la única mujer que he amado y ahora me doy cuenta que tengo un hijo con ella ¿y cómo se parece a ti el morrito? sí, tienes razón se parece mucho a mí cuando yo era chamaco pues espero que este plebito sí se componga porque tú no creo que tengas remedio cabrón ¿qué pasó Javier? es broma hombre pero ya hablando en serio no me explico ¿cómo te lo pudo ocultar por tanto tiempo? sí, la verdad que ni yo pero ahora que me doy cuenta no voy a permitir que desaparezca oye y a todo esto ¿a dónde chingados vamos Tecate? vamos a ver a ese desgraciado de Eugenio avésale a los muchachos que nos alcanza si te sirvió el analgésico que te di sí, ya me siento mejor hace cinco cosas que me desinflamó la herida ya ¿ya se durmió? sí, cayó rendido entonces ¿sí que vas a ir o no, prima? sí, claro, me tengo que ir pero no ahorita debe de estar escondido por ahí espiéndome bien que te conoce ¿ya no sientes nada por él, prima? eso no importa ahora lo que importa es lo que sea mejor para mi hijo y es estar lejos del 24 Eugenio ¿estás ahí? ¡Sala ahora mismo! ven, dame la cara no seas cobarde yo no soy ningún cobarde, cabrón pensé que había sido muy claro cuando te dije que te abrieras de aquí yo también fui muy claro cuando te dije que no queríamos problemas pero al parecer tú no entendiste sí que me sorprende tal parece que tienes muchos huevos mira que animarte a venir a mi casa amenazarme en el mismo día por segunda ocasión claro que soy de muchos huevos y más te vale que no le busques esta es nuestra última advertencia mira cabrón para la próxima vez no vendremos en son de paz sobreaviso no hay engaño ¡vámonos! al menos la próxima vez ven solo cabrón ¿ustedes dónde estaban par de pendejos? venimos de vigilar al 24 como usted lo ordenó pues entonces no hicieron un muy buen trabajo porque míralo ahí está tranquilo patrón le traemos muy buenas noticias le tenemos la solución como quitar del medio a ese cabrón vaya hasta que sacaron al buey de la barranca no pude dormir nada cabrón ahorita se te quita el sueño hola Pamela qué guapa te ves gracias y tú lo que gusta qué bonita gracias ¿cómo sigues de tu pierna? ya mejor qué bueno qué bueno y acá el jovencito también qué galán bueno ¿y a dónde vamos a ir? bueno pues donde donde Willy quiera ah pues a las hamburguesas bueno pues a las hamburguesas vamos no se diga más vámonos guacha guacha carnal guacha cabrano relax relax deja que avance un poco más para que no nos vayan a ver aguanta aguanta hijo déjalo déjalo tenía mucha hambre ¿verdad Willy? sí ese debe ser el chamaquito pero esto no se puede hacer nada ahí está ¿cómo ves Dulcita? se ve que estos aún sienten algo ¿a poco sentiré algo por ella todavía? el compatecate cuando se enamora se enamora de verdad tú no lo conoces pues no sé pero aquí entre nos mi prima nunca lo olvidó ¿y ni lo hará? pues tienen un hijo en común es que no solo lo digo por eso hablo de que ella no sienta algo por él pero no le voy a decir que yo le dije no no como creer Dulcita mira pico de cera confiérnos hola Willy hola hola pa ¿está rica? sí ¿te gustó? sí ¿y ahora qué piensas hacer? no lo sé tú no quieres que nos vayamos yo no pienso disponer a mi hijo ustedes estarán mucho más seguros cerca de mí bien lo sabes ya has perdido familia a esta gente no le importa matar mujeres o niños y ahora que tus enemigos se enteren que tienes un hijo ¿qué crees que vaya a pasar? jamás permitiré que les hagan daño y si alguien quisiera lastimarlos te aseguro que los mataría con mis propias manos déjale marco al patrón patrón aquí estamos viendo ya el huerquillo no ahí está la gente ok ok sale pues esperemos a que el 24 no esté estaría muy cabrón ese vato pues no sé pero si el patrón lo dice por algo debe de ser mi pedo ¿y entonces prima? ¿te vas a quedar? no prima todo sigue igual mañana me voy a primera hora ya borra esa sonrisa de tu rostro pareces el pinche guasón no es para menos compa Javier tengo un hijo tengo un hijo ¿te das cuenta de eso? ¿quién lo iba a decir? y la mera verdad a mí también me da chingos de gusto pues a mí más no y más gusto te va a dar con lo que te voy a decir ¿me vas a decir qué? ¡desempucha! ¡desempucha Javier! pues ¿qué me dijo la pequeña Lulú? ¿la Lulú? ya me di cuenta que no te estaba indiferente se estaban echando ojitos ¡se estaban echando ojitos! pues como dicen los que vieron para Gavilán viejo ¡oyita tierna! ¡ah! pues eso sí eso sí de hablar pero ya hombre déjame te digo pues me dijo Lulú que la Pamelita todavía te sigue amando ¿cómo la ves? la mera neta yo también yo también siento que me quiere eso es algo que ninguno de los dos podemos ocultar lo malo es que ¿es que qué? pues que de nada me sirve la otra vez me dijo que me amaba y me abandonó imagínate ¿qué puedo esperar ahora? mira yo pienso que en esta ocasión quizás lo piense dos veces un niño quieras o no necesita crecer al lado de su padre y ella ya se dio cuenta de esto así es que pues en esta ocasión quizás se quede contigo pues mira si decide quedarse o si decide irse está bien conmigo lo único que le pido es que no se lleve al muchacho ahora que si a final del día decide quedarse pues yo encantado tú bien sabes que es el amor de mi vida tú ten fe tecate ten fe salud compa Javier salud tío ¿compraste los boletos? sí aquí están los boletos muchas gracias estás segura mija de lo que quieres hacer no me parece que tu hijo crezca sin su padre a mí tampoco tío pero yo sé que en el futuro será lo mejor qué bonita tal vez ya nos vamos a ver siempre ¿sí? 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 no se los lleves tío no salgas tío no 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 se los lleves no 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 ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos inmediatamente para allá! ¡24, 24! ¿Qué pasó? ¡Pendejos se metieron a la casa de Lulu! ¿Cómo que se metieron? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se los llevaron, 24! ¡Se los llevaron! ¿Para quiénes? A mi hijo y a mi prima ¡Se los llevaron por su culpa! ¿Pero quiénes? ¿Sabrán de quién fue? Fueron los de la taquería los que nos dispararon ayer ¿Estás segura? ¡Sí! ¡Fueron ellos! ¿De quién hablas Pamela? Eso no importa ahora, tío Lo que importa es que se los llevaron ¡Te odio, 24! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Por tu culpa! Tranquila, mi hija, tranquila ¡Por tu culpa! Tranquila ¡Los vamos a recuperar! Sigue marcando, cabrón, sigue marcando Quince llamadas Que sean 16 ¡Peromándame! ¡Mi hija, chos! ¡Más y cientos de chos! ¡Más y cientos de chos! ¡Más y cientos de chos! ¡Más y te refinas! ¡Más, que siempre fue, lo que Cypano! Pásenlo, Lovarido Bienvenido, patrón Lo que no entiendo es ¿Qué hace la vieja aquí? Si solo necesitábamos a él Pues, la tuvimos que utilizar de rehén Para conseguir al morro más fácil Hey, tranquilita Bien, entiendo Bien hecho Entonces, ¿la matamos o qué? No, 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 no Haremos las cosas lento Muy lento Eugenio, soy yo, el 24 ¿Pero qué pasa, 24? ¿Por qué tanta agresividad, amigo? Si les tocas un solo pelo Te aseguro que te mataré de la manera que jamás te hayas imaginado No, 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 no Escúchame tú a mí Ahorita no eres nadie Pásamelo Quiero hablar con mi hijo Dime de una vez ¿Qué quieres? Ay, por Dios Deja el drama A ellos no les sucederá nada Siempre y cuando Me hagas un favorcito Cruzada esa cantidad de merca Tú sabes que es imposible por ahora Nada es imposible en esta vida, 24 Ahora dime ¿Quieres volver a ver a tu hijo? ¿Y quién me asegura que no le pasará nada al niño y a Lulu? Tienes mi palabra ¿Qué más quieres? Bueno Maldita sea ¡Me colgó! Te lo dije que me lo pasaras Yo quería hablar con mi hijo ¿Qué tal que ya le hicieran algo? No, no, no Eso es imposible Es la única garantía para que aquí el 24 Haga lo que Eugenio quiere Por ahora Nos mantendrá vivos No les pasará nada Eso se los aseguro Entonces ¿Eso quiere decir que cruzaremos la mercancía? Por supuesto Eso quiere para liberarlos Eso haremos Más te vale 24 Porque si no Tranquila, tranquila mujer Ellos regresarán sanos y salvos Eso te lo aseguro O dejo de llamarme 24 Confío en ti Pero no me falles Por favor Tranquila, tranquila Todo va a estar bien ¿Cómo estuvo el jale? Fue como quitarle un dulce de la boca a un niño Lo hicieron bien Pensé que la güerita saldría más respondona No Si nos trajimos a la más pendeja Como sea De todos modos no se confíen Vigílenos bien Y atiéndanos aún mejor ¿Y eso? A usted que le valga Reata, compa Haga lo que le digo Yo sé lo que nos conviene La chingada Ay, la verdad yo no quería dejar mi casa ¿Qué tal si mi hija regresa? Eso no va a suceder, tío Por ahora lo mejor será que nos vayamos a mi casa Ahí estarán más seguros ¿Alguna novedad, Javier? Los muchachos fueron a revisar la casa de Eugenio Y no hay nadie Era obvio Que no se iban a aparecer por ahí Vámonos ¿Quieres agua? No vayan a estar gritando O hablándome Porque se las vuelvo a poner ¿Ok? ¿Dónde está mamá? En la casa, mi amor Ya pronto vamos a estar con ella, ¿ok? No quiero que te espantes, ¿sí? Esta gente no nos va a hacer nada Lamento mucho lo de tu hijo, 24 Necesitas ayuda Si tú me lo pides En este momento mando a toda mi gente ¿Para qué hagan giras a ese cabrón? Por ahora necesito una ruta para pasar la merca Cuenta con eso Nada más ten cuidado Porque Eugenio Tiene muy mala fama De no tener palabra Y no me sorprendería Que saliera con una mamada Más vale que me cumpla Porque si no Ya sabe que lo mataré Aún así Ve pensando en un plan B Sí, señor Hola, Rosalía ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Y tú? Muy bien, gracias Lo siento mucho, 24 Todo esto es por mi culpa No digas eso, no es tu culpa ¿Cómo no? Te hice venir por un problema mío Y ahora lo tienes tú Mira, Rosalía Según veo yo Aquí el único culpable Es el pendejo de Eugenio Y va a pagar muy caro su estupidez Eso esténlo por segura Yo ya saqué a mi hijo de la ciudad Para lo que necesites Aquí estoy muy puesta Si es necesario ir por ese cabrón A darle en la madre Estoy puesta Pues muy bien hecho Y muchas gracias Por ahora es mejor que te quedes aquí Por tu seguridad Sí, bueno Prepárate Esta última noche De la escuela de mercancía Perfecto Listo Pasemos Gracias De nada ¿Segura que no quieres otro té O algo para que te calmes? No, gracias Ya me he tomado como tres Y... No me sirve de nada Todo va a estar bien Confía en el 24 Aunque confía en él En quien no confío Es en esa gente ¿Qué tal que... Pudieran hacerles algo? Ay, no Me muero si les pasa algo No, tío No llores Y nosotros aquí sin hacer nada ¿Quién sabe Dios cómo los tendrán? Los deben de tener bien Esa gente no es tonta Saben que si les hacen algo Van a desatar una guerra ¿Y sabes en dónde vive ese hombre? Ese inventado Eugenio Sí ¿Vamos? No, porque no ganaríamos nada Pondríamos en riesgo A tu hijo y a tu primo Espera que el 24 pase esa merca Él lo arreglará todo Le dije al 24 Que se alejara de nosotros Que solamente iba a traer problemas Y mira Qué razón tenía Él es buena persona, Pamela Mientras esté en ese negocio No será buena persona Ey, home Cállale Ey, apaga el motor Apaga el motor ¿Qué quieres? ¿A quién nos vas a dejar? ¿A dónde quieren ir? ¿Qué no estás viendo cómo está mi sobrino? Ahí ha costado todo chueco ¿Y qué querías, pendeja? Esto es un secuestro No es un cuarto de hotel Hijo de tu chingada madre A pinche chamaca hocicona ¿Qué me vas a hacer? David Abra la puerta Sí, señor No, suéltame Suéltame No, suéltame No, suéltame No, suéltame No, suéltame No, suéltame No No Ayúdanos ¿Qué pasó, patrón? ¿Todo listo como quedamos? Sin ninguna novedad Escúchame bien No te me vayas a dormir, pendejo Vigílalos muy bien Métete hasta el dedo si quieres Pero no me vayas a fallar ¿Está vos? No, 24 No te conviene fallarme, 24 ¿Qué pasó? Dime que ya cruzaron Bendito sea Dios Los esperamos aquí Gracias Mija, no me digas que no he dormido ¿Ya amaneció? No, tío ¿Cómo crees que voy a poder dormir? Yo tampoco quería dormir La señora Rosalía Me trajo una pastilla Y caí rendido Pero no me digas que era el 24 Sí Ya vienen para acá Gracias a Dios Por escuchar mis oraciones Muy pronto vamos a recuperar A Lulú y a mi hijo, tío Ya lo verá Si Dios quiere, así será ¿En dónde están, 24? El cabrón de Eugenio nos hizo una mala jugada ¿Qué? ¿Pasaron la droga, sí o no? Sí Sí, sí la cruzamos Pero aún así ¿Y entonces? Pues que quiere que pasemos otra carga Ahora nunca los vamos a volver a ver No digas eso, Patricio Claro que los vamos a ver Ese hombre nada más te va a traer con puras mentiras siempre No nos va a devolver nada No lo voy a permitir No voy a caer en su juego ¿Y qué van a hacer? Buscaremos una solución Se los aseguro Tal vez Si encontráramos algo con que chantajearlo A algún familiar Lo levantaríamos Y haríamos el intercambio No puede ser No puede ser Suéltame, 24 Todo esto es tu culpa En este momento yo misma iré a denunciar a la policía No No ¿Estás loca? Eso es lo peor que puedes hacer Si lo haces, entonces sí los mataría Pues entonces, ¿qué hago, 24? ¿Los van a matar? Claro que no los van a matar Yo los buscaré Los encontraré Los salvaré Y haré que ese desgraciado pague por lo que hizo Claro que les voy a mandar lo que les prometí Ustedes no deben de desconfiar de mí Soy un hombre de palabra Además Acabo de encontrar a mi gallina de los huevos de oro Así que no puede haber fallas No se estaré marcando después Esperen mi llamada ¿A poco va a seguir usando al 24 para pasar la droga? No creo que el vato vaya a acceder a seguir usando a su hijo No va a servir por mucho tiempo, patrón Se me ocurre una mejor idea ¿Por qué no le ponemos un rastreador al camión? Así conocemos toda la ruta Y entonces el 24 ya no va a ser necesario ¿Y a poco le va a rezar a su hijo y a la vieja que ella? ¿Y a poco? ¿Y a poco? ¿Y a poco? Pues claro que no, cabrón En cuanto al 24 Cruce la mercancía Lo vamos a matar Bien, le vamos a matar a la mamá Al papá A la esposa Al perro A quien sea Como usted diga Por lo pronto Vayan a mover la siguiente mercancía Esa se va mañana Así que no la vayan a cagar Sí, señor Órale Órale Güero Alcánzame a aquellos cabrones Diles que no se les voy a olvidar mi chocoleche ¡Busca por toda la casa! ¡Maldita sea! Me lo presentía Que estos cabrones ya no estarían aquí Era obvio ¿Qué esperabas? De seguro que se iban a ir para otro lugar ¿Y entonces? ¿Vamos a esperar a que cruce otra carga Y nos vuelva a decir que siempre no? Por supuesto que no Perderíamos mucho tiempo aquí Nada de eso Les voltearemos la tortilla ¿Entonces qué vamos a hacer? En el camino te explico ¡Vamos! ¡Véngase! ¿Hay un buen rastreador al camión? Sí Ya los plebes se encargaron de eso ¿Qué pasó patrón? ¿Ahorita ya? Ok Vamos para allá ¿Qué quería? Vayamos para el rancho ¿Y eso? Pues que la vieja quiere hacer una llamada con su hijo Que de lo contrario el 24 no va a pasar nada Vale madre Ya necesito que te tranquilices ¿Y cómo quieres que me tranquilices si la vida de mi hijo está en juego? También es mi hijo No te olvides Eso ni siquiera lo sabías No porque yo haya querido Tú bien lo sabes Ya Ya los dos deben de estar bien para que no arruinen los planes Deben de ser ellos Responde Ahí está Por favor cálmense Todo esto va a pasar Nada más no cometa ninguna estupidez Listo Ya vieron Los dos están bien Estaremos viendo Colgó ¿Escucharon eso? Los deben de tener en alguna granja o un rancho ¿Ustedes saben si Eugenio tiene algún rancho donde haya caballos, gallinas o todo ese tipo de animales? Sí, tiene dos ranchos pero va a ser sacarte su educación Esperen El hombre que nos hizo la llamada Él nos puede llevar con ellos ¿Entonces los vamos a matar? Sí Pero te esperas a que nosotros te demos la orden Primero tenemos que darle en la madre al 24 Cuando eso pase Lo chingas los dos Pero yo no mato Niños ni mujeres Siempre hay una primera vez Y esta será la tuya cabrón Bueno Nos quedamos Ok Adiós ¿Qué es eso? ¿Qué quieren? Necesitamos ir al baño. Ya no aguantamos. El niño ya no aguanta. Llévalo primero. Órale, pues. Vale, chamaco. Con cuidado. Véngase. Con cuidado, con cuidado. Gracias. Ay, gracias, mi amor. Muy bien, muy bien. Vete. Véngase. Véngase. No aguanta. Véngase. Véngase. ¡Maldita sea! ¿Qué pasó, patrón? ¡Búscale para allá! ¡Párale! Sí, Ramón. Lo estoy viendo en este mismo momento. Tranquilo. Está bien. Más tarde te marco. ¿Bueno? ¿Qué? ¿Cómo, Sansón? ¿Cómo que se te escaparon? Mira, cabrón, necesito que los ubiques inmediatamente. ¿Eh? Más tarde me comunico contigo, pendejo. Encuéntralos, ¿eh? ¿Cómo que se me perdieron? Patrón, no los encontramos. Se escaparon. ¿Cómo una chingada? ¿Cómo son pendejos? ¡Sigan buscando! ¡Maldita! ¡Sigan! ¡Maldita! 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 ¡Suscríbete al canal! Muy bien. Es mejor que nos vayamos. Aquí estamos perdiendo mucho tiempo. Sí, está bien. ¿Por qué no contestas, maldita sea? A dos o menos, a dos o menos. Pendejo, ¿por qué no contestan, eh? ¿Y por qué el camión está donde mismo? Será mejor que me contestes, pendejo. Y no, es que sea esta la última vez que me mandas al pinche buzón. ¿Entendido? ¿Eh? Sí. ¿Entonces qué estás haciendo ya? ¡Pero por aquí! ¡Ayúdenos! 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 Buenas tardes Gracias Buenas tardes Andando ¡No! ¡Bájalo! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! Vamos a darle la madre a esos labrones Sí, señor ¡Tú se lleven! ¡Sí! ¡Bájalo! 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 ¡Suscríbete! 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 más que desembuches o aquí te va a llevar la chica de hecho pensaba liberarlos pues eso es algo que nunca lo sabremos seré muy claro con ustedes niña estúpida si intentan cualquier tontería los voy a desoñar y será de abajo hacia arriba regresemos los arrancos el Sansón tiene mucho que explicarme si vieron hace rato no deben estar muy lejos si lo mejor será dividirnos ustedes vayan por la parte de arriba nosotros iremos por la parte de abajo yo me voy contigo está bien, vete por Rosalía muy bien vámonos vete por la parte de abajo amén What the fuck? Do you know who they are? I don't know, patron. Take care of them. There is a stranger. Do you think there will be Willie, my cousin? There is only one way to find it. Let's go. Put it on my brother. This is going to be good. Yes, Javier. Let's go. 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 o algo, vine con alguien que se interesa en saludarte. Muchachos, tráiganselo. ¿Lo reconoces? ¿Qué tal si intercambiamos vida por vida? A ver, déjame pensar. Me parece buen negocio. Para que veas que soy hombre de palabra. Muchachos, suéltenlo. Hola. ¡Júbrete! ¡Alto fuego! ¡Vamos por él! ¡Quieto, cabrón! ¡No te muevas! Tranquilo, 24. Tranquilo. ¿Te parece que aquí todo ya ha terminado, verdad? Sí, así parece. Maldito. Ahora, pues, jádale. No, esto no me corresponde a mí. ¡Pabela! ¡Es todo tuyo! Sí, soy todo tuyo, güerita. ¡Maldito desgraciado! Yo sabía que alguien iba a morir y no íbamos a ser nosotros. Hijo, ¿estás bien? ¿Estás bien, hijo? Sí, ¿estás bien? ¿Rimas también? Es una lástima que tengamos que despedirnos. Me habría gustado mucho desde la época que no se me gustó. A mí también. Pero ¿sabes una cosa, Lulu? La vida da muchas vueltas. Y tal vez, algún día nos volvamos a encontrar. Despídete. Adiós, 24. Que te vaya bien, Willy. Y no olvides cuidar y proteger a tu mamá como los meros machos. Súbete al coche. Adiós. Prométeme que algún día le dirás la verdad y dile que siempre lo amaré. Así será. Le diré que su padre es un gran hombre y que esto lo hizo por amor a él. Váyanse lejos, donde ni siquiera yo los pueda encontrar. Adiós. Adiós. Ánimo, Tecate. Algún día las cosas serán diferentes y entonces podrás estar con ellos. No, compa Javier. Yo siempre seré el 24. Y donde yo estoy, siempre hay tragedia y dolor. No digas eso. Algún día ya no será peligroso que estén juntos. El día que yo no sea un riesgo para ellos, será el día que yo esté muerto. Y algo me dice que para eso ya no falta mucho. No, compa Javier. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.